Por ti, le dije. Por los dos, respondió, mirándome de frente y sonriendo levemente con los labios entrecerrados, haciendo esa mueca característica que estoy completamente seguro que sabía que me volvía loco. Levantamos las copas provocando un pequeño chasquido al toque del cristal, como besándose levemente, cuidando de no hacerse daño, al igual que ella y yo. Despacio, sin prisa, un roce lento. Primero, un beso en la nariz, provocando un giro inesperado. Ella, ella odiaba a esa, pero era un juego limpio y ensayado. Al volver la cara al frente, me perdí en sus ojos claros, claros como la miel que producen las abejas en temporada de flores que llegan con la primavera, provocando en mí unas ansias locas de rozar su piel. Mis manos, inquietas, ya cómplices de lo que pasaba, sabían qué hacer. Movían su pelo, descubriendo la perfección de su cuello y liberando el perfume de su piel. Un olor fresco, como ella. Un olor que hasta hoy percibo y tengo tatuado en los recuerdos más secretos y bien escondidos, pero vívidos de mi mente. Un olor a manzana, de esas manzanas verdes, ni dulces, ni amargas. Vaya descripción. Y qué bien elegido lo tenía. Le quedaba a la perfección. Ella, ni tan dulce, ni tan amarga. Ecuánime y bien plantada, diría yo. Equilibrio y experiencia, con un toque de seguridad. Le quedaba, le quedaba. Yo, era más pasión. Mi mano bajaba pasando por el cuello hasta su boca. Mi dedo, rozando un poco su labio inferior, mientras besaba la comisura de sus labios, perdiéndonos en un beso largo, apasionado, escuchando la dulce música de su respiración agitada y palabras entrecortadas. Las palabras sobran cuando se conoce el lenguaje del deseo, de la pasión y la entrega mutua. Poco tiempo y muchas ganas. ¡Gracias!